Hemos tratado de poner nuestro granito de arena cuando hemos tenido la oportunidad de participar en el Congreso Nacional, impulsando primero lo que fue la primera reforma que en aquel momento identificamos tenía que ser las universidades estatales. La entrada de universidades privadas con todo un respaldo internacional, como el caso de UNITEC, de CEUTEC, también ha venido a acelerar esa competencia positiva y el país va avanzando de manera importante.